En la siguiente diapositiva actualizamos nuestro panorama nacional, cinco mil 399 casos confirmados, casi ya 24 mil casos descartados de la enfermedad, también se actualiza el número de defunciones a 406 y ahora son ya más de 40 mil las personas que han sido estudiadas en todo el país para esta enfermedad. Nuestro mapa ya de costumbre de distribución de carga de enfermedad, quiere decir de casos confirmados por laboratorio y la coloración responde precisamente a la cantidad o mayor carga de enfermedad que ha ocurrido en alguno de los estados. Como ustedes pueden ver, los colores en este caso más intensos, como un naranja, como un rojo o un café, pues van a representar precisamente a esos estados que han tenido en un momento determinado la mayor cantidad de casos confirmados. Pero en el siguiente mapa vemos ahora esta distribución, bueno, este es el mapa por barras para que ustedes puedan tener en la estadística los números totales que se han confirmado para cada una de las entidades federativas y los colores son los mismos que en su momento se evidencian en el mapa para que puedan tener la correlación. En el siguiente, ahora sí, vemos este nuevo mapa que es el que ahora integra la tasa de incidencia acumulada por cada 100 mil habitantes, en donde podemos ahora sí realizar una comparación en base poblacional entre las entidades federativas y donde aquí sí podemos decir que las entidades federativas que tienen un color más oscuro es precisamente donde se está dando una mayor dispersión poblacional o en su momento una mayor afectación de precisamente transmisión y contagios, porque está basado ahora sí en una tasa de incidencia.